Ya su nombre, ya tenemos con vosotros al Pastor Otoniel Córdoba Palma, quien quedará con vosotros. Y el pueblo de Dios lo recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Más contentos los aplausos para el Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Alábala, alábala al Señor. Glorifica a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Saluden esta mañana a todos los presentes, también a los que nos ven por Internet, con la paz del Señor Jesús. Amén. Amo, gracias a Dios, aquí estamos el día de hoy, domingo 24 de septiembre del año 2023, para predicar la Palabra de Dios y orar por todos los enfermos. Amén. Los días avanzan rápido, ¿verdad? Ya estamos ya septiembre finalizando este mes. Aleluya. Luego viene octubre, noviembre, diciembre. Si es que Cristo no viene. Aleluya. Y se acaba el año. Y eso también es cumplimiento de la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios que por causa de los escogidos, los días serán acortados. Amén. Vamos a orar para que Dios nos ayude a permanecer en su gracia, para poder salvarnos. Orar también por nuestro prójimo. Vamos a orar por la salvación de las almas, para que en este tiempo que resta todavía muchas almas se conviertan a Dios y puedan también alcanzar la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Usted ha venido enfermo buscando el milagro, la bendición. Pida a Dios, ya. Pida, pida. El que pide recibe y dice el Señor. Oraremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ten piedad, Dios mío. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para alobarte, para bendecir tu nombre. Señor, te pido, Señor, que nos ayudes en este día. Bendice la campaña Impacto del Poder de Dios. Oro por las almas que han venido a congregarse a la iglesia, a Pentecostal, a cosecha. Te pido la bendición, Señor. Sane a los enfermos, liberta a las almas, cambia, transforma muchas vidas, Dios mío. Tráelas a tus pies, Señor, que en este día las almas se conviertan a ti, Dios mío. Que los enfermos sean sanados y curados para la gloria de tu nombre. Gloria, 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 Dios. Bendice tu obra aquí en este lugar. La sede nacional, iglesia, a Pentecostal, a cosecha. En Chocica del Norte, la victoria, Chiclayo, Perú. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 Dios. Oro por nuestro pastor, tu siervo, pastor Francisco Córdoba Rodríguez. Aquí en tu las puestos, Señor, al frente de este ministerio. Oh, Dios mío, te pido que lo ayudes. Aumentele la fe, de la sabiduría y entendimiento. Utilízalo, Señor, en el mensaje de tu palabra. Utilízalo, Señor, con milagros, sanidad y liberaciones. Ayúdalo a seguir adelante en tu obra que tú le has encomendado, Señor. Señor, gloria, 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 Dios. Oro por todos los hermanos de la iglesia, Pentecostal, a cosecha. Miembros, miembras, colaboradores, colaboradoras, diáconos, obreras y pastores. Oro, Señor, por los nuevos convertidos. Oro por los que se convierten, Señor, al Evangelio. Te pido que los ayudes, Padre, a dejar todo lo que es pecado. Ayúdalo, Señor, para que puedan obedecer tu palabra. Señor, ayúdalo, Señor, para que puedan bautizarse cuando se anuncie un bautismo. Dios mío, gloria, gloria, gloria a Dios. Salva las almas que todavía no vienen a tus pies. Tráelos, Señor, a tu iglesia. Tráelos a este lugar. Dirígelos, Dios mío, en el nombre del Señor Jesús. Y quema todo demonio, quema todo espíritu inmundo. Salga, Satanás. Salga, demonio. Salga. En el nombre del Señor Jesús. Dios, gracias te doy, Señor, en esta mañana. Y gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Todos días, gloria a Dios. Todos días, la sangre de Cristo tiene poder para libertar, para salvar nuestras almas. Amén. Tome su asiento. Tome su asiento, por favor. Y continuando con la reunión, vamos a invitar al coro de señoras que le van a cantar un himno para Dios. Pásenlas, hermanas. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Dios, ¿ya? Y con la ayuda de Dios, hay que tratar de hacerlo lo mejor, ¿ya? Lo mejor para Dios. Y ordenadamente, por supuesto. Amén. Hay que hacer las cosas ordenadamente. Amén. En antes, cuando subí aquí al púlpito, escuchaba que tocaba ahí el hermano la batería. Ya. No sé a quién le habrá pedido permiso para tocar, pero al menos no han comunicado nada. Escuchaba ahí como un caballo trotón ahí. Que todo disparejo. Ya. No, hay que hacer las cosas de Dios bien hecho. Ya. Bien hecho. Gloria al Señor. Para que Dios se agrade, pues. Aleluya. Bien ordenado. Las alabanzas ordenadamente. Los aplausos ordenadamente. El que toca los instrumentos también ordenadamente. Al ritmo, al compás de la alabanza. Ya. Oiga, mira, si los incrédulos, los mundanos, cuando hacen sus fiestas. Aleluya. Dios. Lo hacen. Lo tratan de hacer bien ordenado. Y lo hacen para el diablo. Nosotros que aquí hacemos para Dios, alabanzas para Dios, cánticos celestiales, alabanzas para nuestro Dios. Muchas veces lo hacemos desordenado. Desentonados. ¿Cómo salga? Sin ánimo. No, no. Ya. De eso Dios no se agrada. Dios se agrada cuando nosotros damos lo mejor para nuestro Dios. Y escuchemos, veamos que esté saliendo bien, pues. Ya. Si no está saliendo bien, mejor. Ahí no más. Gloria al Señor. Porque Dios no se agrada cuando uno hace un sacrificio mal, pues. El pueblo de Israel sacrificaba así. De lo cojo. De lo que ya no le servía, lo daba para Dios. El Señor le dice, dale eso a tu rey, a ver si te lo va a recibir. Dale al rey, a ver si te lo va a aceptar ese sacrificio. Aleluya. Ya entonces hay que tratar de todo lo que hagamos, sea con la ayuda del Señor lo mejor para Dios. Amén. Amén. Ya tenemos al coro de señoras, quien le va a cantar un himno para Dios. Y la recibimos con fuertes aplausos para el Señor Jesús. Adelante, hermanos. Amén, Señor Jesús. El coro de señoras de la iglesia pentecostal a cosecha. Saludamos a todos los presentes. Con la paz del Señor Jesús. En este día de campaña nos hacemos presentes para alabar a Dios. Con el himno que lleva por título Un Testimonio. Vamos a ver. Música Me siento muy contenta de Cristo mi Señor Porque santo mi cuerpo de dura enfermedad Yo tengo un testimonio muy grande que contar Yo vivo por milagro de Cristo mi Señor Le diré al diablo engañador Que ya no pecare contra Dios El Señor me puede castigar Porque no respeto yo lo sé Callándome enferma me quise yo quitar Quitarme yo la vida desde mi condición Ya no sentía alivio de nada en mi ser Hasta que por su gracia dio como compasión Le diré al diablo engañador Que ya no pecare contra Dios El Señor me puede castigar Porque no respeto yo lo sé Un día en la mañana sintió mi corazón Algo que llegaría con una bendición En la puerta de mi casa Estaban los varones Eran unos hermanos Eran unos hermanos hablando salvación Le diré al diablo engañador Le diré al diablo engañador Porque no respeto yo lo sé Porque no respeto yo lo sé Entonces uno que yo se puso en oración Pidiéndole que hubiera de mí el compasión El otro le decía Escucha mi oración No mire nuestras obras Perdónanos Señor Le diré al diablo engañador Que ya no pecare contra Dios El Señor me puede castigar Porque no respeto yo lo sé Por eso yo de Cristo más cerca quiero estar Él es mi abogado y precioso sanador Me guarda en los días Encerro yo estoy Él hace maravillas y proficios sin cesar Le diré al diablo engañador Que ya no pecare contra Dios El Señor me puede castigar Porque no respeto yo lo sé Ya se acerca el día del regreso del Señor Y yo con muchos santos esperando estoy Unidos cada día en ayuno y oración A Jesús el Rey de gloria Suyo reino es eternal Le diré al diablo engañador Que ya no pecare contra Dios El Señor me puede castigar Porque no respeto yo lo sé Aplausos para el Señor Jesús Gloria al Señor Jesús Gracias por ver el Señor el Señor Gracias por ver el Señor